Estas son las mañanitas que he cantado Señoras invitados, nos acercamos a la mesa principal por favor Nos acercamos a la mesa principal a una bella luna Para poder cantarles feliz cumpleaños a la flamante cumpleañera Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Señoras invitados, nos acercamos Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me dio Ok, todo listo, a la cuente de tres cantamos el feliz cumpleaños A la una, a las dos y a las tres Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz ¡Feliz muerte! Señores, tres ramos de santo ¡Jijí! 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 Ahora Francisca, por favor Pide tu deseo y sopla la velita A ver Francisca, pedimos un deseo Ahí está Fuerte la palma, fuerte la palma Señores, fuerte la palma Ahora los dos cumpleaños Que hoy día están ahí, señores Papá e hija Están hoy día ¡Uy! La mordida, ya lo dieron la mordida Los dos juntos Señores, nuevamente Tres ramos de santo ¡Jijí! 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 ¡Una más! ¡Jijí! Ahí está, señores El besito, el besito Un beso con lengua Con lengua Ok ¡Uy! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, pasión! Ahora sí, señores invitados Pasemos a darle las felicitaciones De cumpleaños, por favor A la cumpleaños Cumpleañera Vamos a darle un abrazo Bien fuerte, por favor Por el lado derecho Por el lado derecho Pasemos a darle un abrazo De felicitaciones De cumpleaños A la flamante cumpleañera Y la señora Francisca Flores Javira En este momento Pasamos a poder Darle un abrazo Les felicitaciones Por este día tan especial Los 50 años De la flamante cumpleañera Francisca Flores Javira Y hoy día Está muy feliz Por la llegada de su familia Por la llegada de su familia De sus amistades De sus amigos de trabajo A sus vecinos Que hoy día Que hoy día se han reunido Que hoy día se han reunido A poder realzar Este día tan especial El día de su familia Bien más acompañado de su querido padre El señor Ahí Que cumple Hipólito Flores Está cumpliendo años Junto a su querida Hija Francisca Un día como hoy Nació Hipólito y su regalo más especial ha sido su querida hija Francisca, el día de su nacimiento. Ya la familia le va felicitando el abrazo corponiente por este día tan especial. Sigue las felicitaciones corponientes señores, sigue los abrazos. Sigue los abrazos. Ok, señores invitados por favor tomen asiento. Tomen asiento por favor que ya los señores garzones van a proceder a pasar la cena correspondiente. Caballeros, señora por favor invitados tomen asiento. Ya los mozos están preparando en la cocina un plato especial. En este día del santo de la señora Francisca Flores Javira. Nos acomodamos por favor, nos acomodamos como sea para poder hoy día compartir con alegría este día muy especial. Ok, muchas felicidades señor Hipólito, muchas felicidades a la señora Francisca. Y hoy día están aquí muy contentos, felices y agradecidos por su presencia en este día tan especial de su santo. Ok, vamos a pedir por favor a los señores garzones a que puedan pasar a servir la rica cena. Mientras nosotros ponemos un poquito de música de fondo para acompañarlos. Para poder hoy día ya no proceder a realizar un desorden por aquí. Queremos hoy día saludar a la promoción de las fuerzas especiales del RCB 211 del cuartel Tarapacá. La promoción junio 92. Saluda a la señora Francisca por sus 50 años, ok. Para toda la gente que estaba presente por aquí. Para Ucharico Condori, para Pilco, para Juan... Juan Humberto Chata, para todos los amigos que están ahí por favor. Para toda la gente linda que hoy día nos va acompañando en este día tan especial. Por aquí creo que está mejor. Para Barrillo Pacari, para Chata Juan, para Fortunato Huanca, Pilco Pacari, para Eduardo Alania, Julio Ucharico. Los integrantes que hoy día están de la promo junio 92 del cuartel Tarapacá. Ok, que nos van acompañando en este día tan especial. Brindándole los saludos correspondientes a la flamante cumpleaños. Ok, ahí están los amigos, bienvenidos. Saludo correspondiente a todos ustedes. Señores, los garzones están pasando a servir la rica cena, por favor. Buen provecho, les dejamos con un poquito de música de fondo. Para poder acompañar este momento tan especial. Aquí junto a la flamante cumpleaños. Aquí junto a la flamante cumpleaños. Música Música Solo sin ti no puedo regresar ya Música 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 Estamos listos Julio por favor Ahí está Se nos viene Leo y María De los Bad Boys si no me equivoco Van a presentarse de día con un baile Muy especial Para la señora Francisca Ok Estamos listos Estamos listos Leo y María por favor Nos ponemos en posición exacto para poder hoy día Hay una fotito, una fotito antes Ahí Porque hoy día van a bailar Van a hacer pasos peligrosos hoy día Ok Ahora sí Ponemos posición por favor Leo y María Cuando ustedes digan por favor Soltamos la pista Si están listos por favor Denos un like Ya Estamos listos Leo Ok Adelante controles Tres Dos Uno Tres 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 I know this can't be right, hey baby come on I loved you endlessly when you weren't there for me So now it's time to leave and make it alone I know that I can't take no more, I can't go down I wanna see you out of my mouth Preparados listos ya Preparados listos ya Julia is crying all the night She doesn't know what's wrong and what is wrong She picked her things and wants to leave her home She has a broken heart and she's alone She's crying all night Oh I know the love we have is right I just can't get enough of your sweet love My baby get enough of your sweet love My baby get enough of your sweet love Tonight I just can't get enough of your sweet love My baby 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 get enough of your sweet love I got enough of your sweet love ¡Gracias! 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 Desde el día en que yo te vi simplemente me enamoré vida, amor, mi pasión dulce encanto, flor de alelí se impregnaron dentro de mí amándote con frenesí ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro! ¡Gracias! 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 señora Francisca los 15 añitos que todos queremos cumplir caramba, felicidades feliz cumpleaños y bueno, disfrutando aquí con usted, toda la familia bonita, todos los amigos los compadres y las comadres pues esta noche no paramos y seguimos cantando y bailando quien les habla, Joana del Perú la tunantera del sur, la única tunantera del sur por si acaso te lo dice, cantando y bailando y dice maestro, ponemos un poquito de música y a bailar se ha dicho porque el que no baila eso a ver, nos ponemos de pie todos a acompañar a la a la cumpleañera por favor eso eso, felicidades y hecha pasito vamos señora Francisca del cielo bajó una palma con letras dios que dice en el día de tu santo que los cumplas muy felices en el día de tu santo que los cumplas muy felices eso, que viva la cumpleañera dispensen amigos míos por el beso malcántalo dispensen amigos míos por el beso malcántalo eso, y es que vengo del trabajo sin haberme preparado vamos ponchita y es que vengo del trabajo sin haberme preparado sin haberme preparado que viva la cumpleañera querida amiga querida amiga ábreme tus brazos quiero saludarte por tu natalicio quiero abrazarte por tu cumpleaños querida amiga ábreme tus brazos querida amiga ábreme tus brazos quiero saludarte por tu natalicio quiero abrazarte por tu cumpleaños ay, ay, ay feliz cumpleaños felicidades señora Francisca muchas bendiciones para usted como la paloma extiende sus alas como la paloma extiende sus alas así yo lo mismo te extiendo mis brazos así yo lo mismo te extiendo mis brazos eso goza 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 que la vida es una feliz cumpleaños señora Francisca eso sí que viva la cumpleañera que viva y que beba la cumpleañera por supuesto fuerte las palmas para Joana del Perú que hoy día está haciendo bailar a toda la familia Flores en este día tan especial el santo la señora Francisca que hoy día está muy contenta por su presencia en este maravilloso local continuamos señores con la presentación de Joana para que puedan bailar y puedan gozar de esta linda fiesta de cumpleaños adelante Joana oiga claro que sí eso seguimos bailando ese pasito feliz cumpleaños vamos Conchita feliz cumpleaños que viva la quinceañera uuuh ajay ese pasito cosa que goza y como no bailar estas bonitas canciones dejo una nota en mi carpeta cariño a ti solo dejo una nota en mi carpeta cariño a ti solo porque mañana me ausento a tierras muy lejanas porque mañana me ausento a tierras muy lejanas porque mañana me ausento a tierras muy lejanas Porque mañana me asento a tierras muy lejanas ¡Eso! Para Don Hipólito Flores Oiga, ¿dónde está Don Hipólito? Está de cumpleaños también ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, vamos, Ríos de Corazones! ¡Vamos, vamos, Ríos de Corazones! El tiempo se cargará pronto De unirnos para siempre El tiempo se cargará pronto De unirnos para siempre No habrá barra en el mundo Que pueda separarnos No habrá barra en el mundo Que pueda separarnos No habrá barra en el mundo Que pueda separarnos No habla para retener que el mundo Que pueda separarnos Oye, esa lucha, esa lucha ¿Quién tiene el vaso, caray? Pásame, pásame la chela Eso sí Eso, eso Cuántas palomitas De un solo nido Andarán dichosos Nuestros corazones Cuántas palomitas De un solo nido Andarán dichosos Nuestros corazones Cuántas palomitas De un solo nido Andarán dichosos Nuestros corazones Cuántas palomitas De un solo nido andan dichosos nuestros corazones Baila Hipólito, baila, eso Y seguimos, a ver levante los vasitos, levante los vasitos Eso Entre licor y licor, pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te reencuento Entre licor y licor, pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te reencuento Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino y gusto, el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino y gusto, el quererte tanto Ay, 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 vida Esto es vida Lo demás es cuento, papacito, ¿sí o no? Eso, eso, sí Echa, papacito Urrea, urrea, urrea Eso Arriba la cumpleañera Si el que cometió un error, Dios mío, perdona En el vaso que brindó, se van todas las penas Si el que cometió un error, Dios mío, perdona En el vaso que brindó, se van todas las penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino y gusto, el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino y gusto, el quererte tanto Arriba las chicas bonitas Solteritas como yo ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Eso Y eso, vasitos arriba Eso Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No sería lo que tú quieras, paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, bandido No sería lo que tú quieras, paisanito Eso Gózate, gózate, goza la vida Y no dejes que la vida te goce, ¿sí o no? Salud, salud Vamos señora Francisca ¡Feliz cumpleaños! Eso Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otros cantamos Todo el mundo se admiró Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otros cantamos Peor Al fin Todo terminará Al fin Todo se escapará La mala huella de tu querer Con respirar Se escapará Al fin Todo terminará Al fin Todo se escapará La mala huella De tu querer Con respirar Se escapará ¿Sí o no? La mala huella Algún día cuando yo me vaya Se acabará Eso Goza la vida Así, así Oye, muévete como noche Muévete, muévete como noche Así Eso Por confianza Te entregué La llave de mi corazón Quiero que me lo devuelva Porque mañana me voy Por confianza Te entregué La llave de mi corazón Quiero que me lo devuelva Porque mañana me voy Al fin Todo terminará Al fin Todo se escapará La mala huella De tu querer Con respirar Me se escapará Al fin Todo terminará Al fin Todo se escapará La mala huella De tu querer Con respirar Me se escapará Eso Goza la vida Cholito Ahora que estás solterito Eso Eso sí Mañana será otro día Dale vueltita Dale vueltita Dale vueltita Eso Y lo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento Por mi cholo ¿En qué brazos terminará? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento Es por mi cholo ¿En qué brazos terminará? Eso Goza la vida Yo soy Eso soy Vamos, vamos A las chicas solteritas Como yo ¿Dónde están los colágenos? ¿Hay o no hay colágenos? Que levanten la mano Eso Ahora sí A ver, cantamos todos Queridos amigos Sílvame una copa Quiero emborracharme Quiero emborracharme De angustia y de pena El remordimiento Que llevo en mi pecho Es porque lo quise Contordirte el alma El remordimiento El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Contordirte el alma Ay vida Esto es vida Todo porque te quise Caray, me duele el corazón ¿Sí o no? Eso Y vasitos arriba Vasitos arriba Arriba, arriba Esa chelita Salud, salud Y como dice A ver Qué triste es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solita Qué triste es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es chupar solita Por eso me encuentro Borracha y de pena Cuanto más borracha Más y más me acuerdo Por eso me encuentro Borracha y de pena Cuanto más borracha Más y más me acuerdo El chapacito El chapacito El chapacito Eso sí Vamos señora Francisca Ay borracha Borracha me dice Por mi mala suerte Ay borracha Borracha me llama Por mi mala vida Ay borracha Borracha me dice Por mi mala suerte Ay borracha Borracha me llama Por mi mala vida Ay goza la vida Goza la vida Goza la vida Goza la vida Arriba las solteras Eso ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Esa lucha, esa lucha! ¡Eso! ¡Ay! Oiga, ¿dónde está la moza Oiga señora Una cerveza Y otra cerveza Para mi amiga Oiga señora Una cerveza Y otra cerveza Para mi amiga Quiero tomar Quiero tomar De sentimiento Por esta pena Que a mí me mata Quiero tomar De sentimiento Por esta pena Que a mí me mata ¡Eso! Oiga Oiga señora Por favor una chela Que estoy Que me muero de sed Pásenme la botella Y para Francisca También otra chela Pues cuánto tienes Pues cuánto vales Si nada tienes No vales nada Pues cuánto tienes Pues cuánto vales Si nada tienes No vales nada Esa es la pena Que a mí me mata Si nada tengo No valgo nada Esa es la pena Que a mí me mata Si nada tengo No valgo nada ¿Sí o no? Si nada tenemos en la vida, nada valemos Por eso, lo que tienes, goza, chupa, disfruta ¿Sí o no? Chupa cualquier cosa ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¿Y cómo dice? Hace tiempo que ando tomando Solo de precios he conseguido Pero sé que en esta vida Tarde o temprano todo se caiga Hace tiempo que ando tomando Solo de precios he conseguido Pero sé que en esta vida Tarde o temprano todo se caiga ¡Ay, vida! Esto es vida, caray No son casualidades Esto es vida, carajo ¿Sí o no, Percy? Para mi amigo Percy Eso, goza la vida Y no dejes que la vida te goce Eso, eso, eso Goza la vida, goza la vida Pais la vida ¡Eso sí! ¡Y salud, salud! ¡Tres rapos de la cumpleañera, jijip! Oye, Chutito, ¿a dónde te estás llevando a la cumpleañera? La próstata, la próstata, el Chuto. Ay, Tatito, ¿a dónde se estará llevando el Chutito? Esa costumbre que tiene. Ay, 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 Francisca, el Chuto te está yo robando, creo. ¿Dónde está el Chambelán? No ha pepeado el Chambelán, creo. ¿Dónde estará el Chambelán en julio? Ok, don Hipólito, ¿dónde está Hipólito? Hipólito Flores, que hoy día también es de cumpleaños. ¿Dónde está ese? Vamos a compartir. Ok, señores, qué manera de compartir, qué manera de bailar este maravilloso cumpleaños de la señora Francisca Flores. Y hoy día estamos celebrando aquí, acompañados de toda la familia, amistades y amigos de todos. Continuamos hoy día, señores, con Joana del Perú. Claro que sí, vamos a continuar, caramba. Y ahora seguimos recordando estos bonitos temas al estilo huanca, por supuesto, al estilo huancayo, música del centro que nos gusta. Y vamos a seguir disfrutando esta bonita noche con la cumpleañera, con Francisca. ¿Dónde está Francisca? Que brinde, por favor. Pásenle la chelita a Francisca, porque es su onomástico, ella tiene que brindar, ¿eh? Y seguimos con más, por supuesto, ¿eh? Y dice así. Y dice... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Y nos vamos recorriendo el Perú y el mundo, claro que sí. A bailar, a bailar, vamos. El que no baila es... ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ey! 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 Y vamos... ¡Gosa! ¿Cómo dice? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error. Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error. ¡No llama! ¡Él no me llama! ¡Dilo, dilo! ¡No llama! ¡Esta con la otra! ¡No llama! ¡Oye, ¿por qué no llamas? ¿Por qué no llamas? ¡No llama! ¡Cómo lo extraño! ¡Eso! ¡Eso! Encima no llama, encima lo extraño. Debo ser una idiota, dice Rosita Espinal. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ese es pasito! Cuando yo canto esta canción, más me duele que el corazón. Con tu partida no soy igual, porque la vida me paga mal. Cuando yo canto esta canción, más me duele el corazón. Con tu partida no soy igual, porque la vida me paga mal. ¡Oye, ¿por qué no llamas? ¡Él no me llama! ¡No llama! ¡Síganle! ¡Como lo extraño! ¡¿Cómo dice? ¡No llama! ¡Él no me llama! ¡No llama! ¡Lo sigo amando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Una pena, una pena muy grande, que esta pena me matará. ¡No va a ser, más en esta desgracia, toda la vida seré feliz! Una pena, una pena muy grande, que esta pena me matará. ¡No va a ser, más en esta desgracia, toda la vida seré feliz! ¡Eso! ¡Oye, baila, goza la vida! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salta! 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 ¡Ese pasito prohibido! ¡Y cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Ajá! Y seguimos cantando, seguimos bailando, ahora por favor, esa movidita, esa movidita, esa movidita, esa movidita, eso, eso. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡No, no sale la vida! Y ahora sí, cantamos. Cerveza y cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo quiero tomar más cerveza. Salud, 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 salud. Cerveza y cerveza. Yo quiero tomar más cerveza. Salud, 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 salud Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¡Eso! ¿Hay cerveza o no hay cerveza? ¿Cómo es? ¡Eso, eso sí! A ver, cantamos todos Cerveza y cerveza Yo quiero tomar más cerveza Salud, 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 salud Cerveza y cerveza Y yo quiero tomar más cerveza Salud, 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 salud Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Eso, eso, eso sí Arriba los colágenos Ajá ¿Dónde están las tóxicas? ¿Dónde están las tóxicas? Como yo Arriba, arriba, ya saben chicas Ahora facturamos las mujeres Pagar la cuenta sin vergüenza Pagar la cuenta sin vergüenza Pagar la cuenta sin vergüenza De la gaseosa, de la cerveza helada De la gaseosa, de la cerveza helada ¡Ey! ¡Eso! Oye, paga la cuenta Paga la cuenta Salud, salud, salud ¡Ajá! ¡Eso! Por si acaso, chicas Saquen la billetera Que está gruesa ¡Ja, ja, ja, ja! La billetera del bolsillo De su marido, caray ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! Está escondidito ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ja, ja, ja! Ya saben, chicas Así eres tú Esta vez ya no lloramos por los hombres, ¿ah? Ya fueron los hombres, ya Ahora las mujeres facturamos, ¿sí o no? Mañana mismo yo me Sin saber a dónde Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Mañana mismo yo me Sin saber a dónde Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas más Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas más Toda la vida me tratas más Así eres tú Así eres tú Así eres tú Yo no soporto más Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas De mí te acordarás Pasando cuando me ales Por mí me haces sufrir Oye Sírvete 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 Si no, ¿para qué sirves, caray? Estoy esperando que se caliente Eso, eso, vamos Eso, 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 eso Como que no puedo Si puedo Todo se puede Sí o no, chicas A ver Sí puedo, sí puedo Salud Arriba Abajo Al centro Y adentro Tumba Tumba, que tumba Túmbalo ya Tumba, que tumba Túmbalo así Tumba, que tumba Túmbalo ya Tumba, que tumba Túmbalo así Si no lo tumbas Vas a caer Si no lo tumbas Te tumbo yo Eso Salud 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 Y al que no me escucha A mí que trucha Ajá 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 ¿Qué estarán pensando, pues? Eso Sírvete Sírvete Lleno Vamos Eso Sabotaje 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 Tres rapos La cumpleañera Jijip 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 Se cansaron Ah, ya Menos mala Porque ahora sí vamos a zapatear Pero bien Bien zapateadito Ya saben Sáquenle los Sáquense los tacos Los que no pueden zapatear Montaje Para mi amiga celeste Para mi amiga celeste Para mi amiga celeste Hace cien años Hace cien años Ahora no llego a ser Perú Seguramente me enamoras Y por eso Y por eso de mí Te olvido Y por eso de mí te olvido Y que brazos andan a salvo Pero yo sigo esperando por ti Seguramente me enamoras Que brazos andan a salvo Pero yo sigo esperando por ti Ya ves Para que me dan chela Háganla ahí Sacude, sacude, sacude Eso sí Ay Desde que te fuiste y me prometiste Que volverías algún día Por mi amor Pasados días Más hace cien años Hasta ahora no llego a saber de ti Desde que te fuiste y me prometiste Que volverías algún día Por mi amor Pasados días Más hace cien años Hasta ahora no llego a saber de ti Seguramente me enamoras Y por eso de mí te olvidas Y que brazos andan a salvo Pero yo sigo esperando por ti Seguramente me enamoras Y por eso de mí te olvidas Y que brazos andan a salvo Pero yo sigo esperando por ti Ay Eso, eso Zapateadito Arriba las pinkis Eso, eso Ey Zapateadito Eso, eso ¿Dónde está don Hipólito? ¿Dónde estará caray? Ya se ha cansado So, 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 so Ay, ay, ay Ahora sí Para Mario Torres Ya vienen los cincuenta años De Mario Torres ¿Cuándo, cuándo? Espero que me inviten Y para ti Mario Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Ese conejito Ay Vamos Mario ¿Dónde está Mario? Vamos Mario ¿Me invitas a los cincuenta por favor? Si no ya fuiste Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Ese conejito era tan bandido Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Subiendo a la cama no quiso bajar Ay, caramba Oye, ese conejito Ese conejito bandido, caray Eso Oye Baila, baila, goza Conejito, perre, recitando Bien, mañacito, caramba Con las solteras, con las viudas A cada rato, caramba Conejito, perre, recitando Bien, mañacito, caramba Con las solteras, con las viudas A cada rato, caramba Eso Y nos vamos bailando Gozando, gozando Eso Salucha, salucha ¿Dónde están los vasitos? ¿Hay vasos o no hay vasos? Vasos vacíos, no más veo, caray Llenen el vaso Sírvete lleno ¿Cómo te sirves otra cosa? Salud para mi amigo Ay, me iré, me iré el corazón Ese conejito me iré el corazón Ay, me iré, me iré el corazón Ese muchachito me iré el corazón Ay, me iré, me iré, me iré el corazón Ese muchachito me iré el corazón ¿Por qué decías que te quede? ¿Por qué decías amarme? Dime por qué te volando De mi cariño sincero ¿Por qué decías que te quede? ¿Por qué decías amarme? Dime por qué te volando De mi cariño sincero Eso Ay, ay, ay Saladid, Saladid, Saladid Me iré, me iré el corazón Ese muchachito me iré el corazón Me iré, me iré el corazón Ese muchachito me iré el corazón ¿Por qué decías que te quede? ¿Por qué decías amarme? ¿Por qué decías amarme? Dime por qué te volando De mi cariño sincero Ese muchachito me iré el corazón ¿Por qué decías que te quede? ¿Por qué decías amarme? Dime por qué te volando De mi cariño sincero Un día te tocará sufrir Pero eso sí, yo te digo Lo que voto yo no recono ¿Sí o no? ¿Queda claro, papacito? Lo que voto en la basura Yo no recojo más ¿Sí o no? Eso Así Zapateadito, zapateadito, zapateadito Y seguimos Esto va para todos los que me tienen envidia Claro, pues yo tomo más que ustedes Por eso están envidiosos ¿Sí o no? Salud, salud Feliz cumpleaños Para mi queridísima Francisca Felicidades Muchos éxitos y muchas bendiciones Envidia, envidia Me tienes envidia Que yo hago lo que tú no puedes Críticas, comentas Dices que eres mejor Lo que quieres a mí que me importa Envidia, envidia Me tienes envidia Que yo hago lo que tú no puedes Me tienes, comentas Dices que eres mejor Lo que quieres a mí que me importa Yo vivo en mi vida A nadie le dejo Soy muy alegre Por donde yo vaya Camino de frente No miro el costado Busco un progreso Para mi mamí Yo vivo en mi vida A nadie le dejo Soy muy alegre Por donde yo vaya Camino de frente No miro el costado Busco un progreso Para mi mamí Eso, eso Así, así Oye, sacude, sacude Envidia, envidia Me tienes envidia Que yo hago lo que tú no puedes Críticas, comentas Dices que eres mejor Lo que quieres a mí que me importa Envidia, envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Críticas, comentas Dices que eres mejor Lo que quieres a mí que me importa Yo vivo en mi vida A nadie le dejo Soy muy alegre Por donde yo vaya Camino de frente No miro el costado Busco un progreso Para mi mamí Yo vivo en mi vida A nadie le dejo Soy muy alegre Por donde yo vaya Camino de frente No miro el costado Busco un progreso Para mi mamí No miro el costado No miro el costado No miro el costado Busco un progreso Porque me envidia Más del alma Cada uno vive a su manera Ay Esa es la vida Esa es la vida Esa es la vida Bonita más Zapateadito 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 Oye, muévete Muévete como anoche Esa caderita Ajá Todo es prestadito en esta vida Ya saben, gocen Y vivan felices Dice Todo es prestado Su perra, tu casa Y yo son lo que vienes Y no le dame que en paz El bien que te muera Todo se vienes Todo es prestado Tu perra, tu casa Y yo son lo que vienes Y no le dame que en paz El bien que te muera Todo se vienes Por eso, queridos amigos Disfruten y gocen Con su familia Y eso no es Por eso te entiendan, el cliente del mar, por eso queridos amigos, disfruten y gocen con la familia, porque solo eso te entiendan, el cliente del mar, eso, ya saben, si tienen platita, compartan con los amigos, con la familia, que chelitas por favor. Por eso queridos amigos, disfruten y gocen con la Johanna, porque solo eso te entiendan, el cliente del mar, por eso queridos amigos, disfruten y gocen con la Johanna, porque solo eso te entiendan, el cliente del mar, eso, ya saben, si tienen platita, pues la vida que suena hay que cruzar, esta vida es para cruzar, porque solo eso te entiendan, baila bailando así, como si fuera la última vez, esta vida es para cruzar, porque solo eso te entiendan, ay, eso, 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 sí, y eso, sí, ay, gózate, zapateadito, zapateadito, y gozadito, y gozadito, ajá, al toque toque nomás, oiga, feliz cumpleaños, Francisca y linda, feliz cumpleaños, ahora sí con esto me despido amigos, muchas gracias, pero al estilo, como mi nombre lo dice, la tunantera del sur, te dice con el corazón, malo tu corazón, y dice... ¡Echa paso a tunantero! ¡Burrea, burrea, burrea! ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos, se viene mi hermanita Doris Gutiérrez. Y como dice Chutito, Me hace daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sin ser y yo, me estás causando un gran dolor, me quieres y compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar, todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar, todo el daño que haces. ¡Oye, salud! ¡Salud, salud, salud para mis amigos, los colágenos! ¡Echa paso a tunantera! ¡Echa paso a tunantera! Con Joana del Perú, la tunantera del sur. ¡Burrea, burrea, burrea, ajá, ay! ¡Esa, ay! Me hace daño al corazón, al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sin ser y yo, me estás causando un gran dolor, me quieres y compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar, todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar, todo el daño que haces tú. ¡Y dice! ¡Salud, salud! Juro nunca volveré a amar, por Dios no me volveré a enamorar, bailar por su vida, me llorar, es mejor que ahora me bailar. Juro nunca volveré a amar, por Dios no me volveré a enamorar, bailar por su vida, también llorar, es mejor que ahora me bailar. ¡Me voy! ¡Para siempre! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos! ¡Arriba, abajo, al centro! ¡Vamos Andrés! ¡Salud, Chandrés! Contigo por siempre y para siempre, vamos a brindar por la cumpleñera. ¡Que viva la amistad, chicas! ¡Vamos Andrés! ¡Salud! A ver los vasitos arriba, arriba los vasitos. Vamos a seguir cantando, más de una entada. Y con esto me despido amigos. Se viene mi hermanita Dori Gutiérrez, la princesa chelera por si acaso. Y como dice, para la cumpleñera, para Francisca, se viene la sesión de fotos también. Dori Gutiérrez, la princesa chelera por si acaso. Y dice... Y dice... ¡Echa paso de un entero! ¿Quién no quiere cantar estas canciones? ¡Correa! 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 ¡Viva la princesa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me llevará a mí? Mi chutito nomás me va a llevar. ¡Salud, salud! Con todos ustedes. Mario, tus 50, no te olvides. Me llamas, ¿eh? Ok. Continuamos con más. Me llamas, por favor, por el Facebook, no importa. Carambas. ¡Salud ya con doña Lucha! Si no me escuchan, a mí qué trucha. ¡Ay, Dios mío! ¡Salud para mis amigas las tóxicas! ¡Ja, ja, ja, ja! Las que facturan nomás, ¿eh? Decías que tú me querías. ¡Pero mentira! Todo era falso. Jurabas que tú me amas. ¡Mentira! ¡Oh, no es la paz! ¡Ay, Dios mío! Que tú me querías. ¡Ay, Dios mío! Pero mentira, todo era falso. ¡Ay, Dios mío! Jurabas que tú me amas. ¡Ay, Dios mío! Mentira, todo era falso. ¡Ay, Dios mío! Decías quererme con maneras con puras mentiras y falsedentes. ¡Ay, Dios mío! hasta llorar. Hasta llorar me diga todo era falso. Puras mentiras me decías hasta llorar. ¡Salud, salud! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Uy, Dios mío! Decías que tú me querías pero mentiras todo era falso. Tu llamas y tú me amas, mi tira y todo era mal Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades Me zapas mis labios hasta llorar, tira todo era mal Te lo dice Joana del Perú, la única tunantera del sur, ¿sí o no? Esa sí Recordarás sin embargo, los besos que yo te daré Por orgulloso y fingiendo, llorarás toda la vida Recordarás sin embargo, los besos que yo te daré Por orgulloso y fingiendo, llorarás toda la vida ¡Ay, vida! Esto es vida Lo demás es cuentos, ¿sí o no, Mario? ¡Salud, Mario! Para mi amiga linda que está ahí Allá las solteritas ¿Sí o no? ¡Salud, chicas! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la señora Holguita? ¡Cesí Flores! ¿Cuándo? ¿Cuándo el matrimonio? Ya fue el catrimonio, ¿ah? Y dice así, ¿cantamos? Cantamos, arriba los vasitos ¡El andillo Pacuán! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y de pagar La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera No está contratada, cancelada y de pagar No te preocupes, amor Si a mí tú no vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar hipocritamente Diciendo a unos diagolos Que me amas Sinceramente ¿Cuándo se pedirán el arito, caray? Mejor dicho, ¿cuándo se entregarán el arito? ¡Eso! Y como dice Escucha y canta La gente que me va a acompañar cuando yo muera Contadictos, amigos y familia La gente que me va a acompañar cuando yo muera La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contadictos, amigos de mi trabajo No te preocupes, amor No te preocupes, amor Si a mí tú no vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel Y lloras hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente La orquesta ya está contratada con la tunantera del sur por ser más Ayer hablé con el guardián que se perdió Para que cuide mi culpa Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián que se me perdió Para que cuide mi culpa Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Esa es Muchas gracias, amigos Se viene Dori y la princesa chanera Muchísimas gracias Y muchas felicidades y bendiciones para cada uno de ustedes Johanna del Perú, la tunantera del sur Gracias Señores, fuerte la palma Para Johanna del Perú En este gran cumpleaños de la señora Francisca Flores Agüira, señores A ver, tres rapores santos Jijí 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 Una más Jijí Fuerte la palma, señores Fuerte la palma Por favor, la cumpleañera ¿Dónde está la cumpleañera? Que no la veo ¿Dónde está Francisca? ¿Cómo que está en el baño durmiendo? Despierta Ahí está, ahí está Ahí está la cumpleañera con su seguridad Pitbull Ahí está Don Julio Cuidado, el chuto se lo quiere robar El chuto se lo quiere robar a Francisca Ahí está Panchita, Panchita, ¿no? Más conocida como Pancha Aquí su familia La familia Flores Que nos va a acompañarnos, señores En este día Ya se viene, maestro, la morenada Se nos viene Doris Gutiérrez por aquí Señores Vamos a continuar presentando Nuestra cartelera de artistas y estrellas y astros Aquí estuvo primero Johanna del Perú La cual se va despidiendo Y tomándose un poquito de recuerdo Con la flamante cumpleañera Ahora vamos a continuar con la música y el sabor Pero esta vez vamos a cambiar el estilo de la rica turantada Nos vamos a pasar al estilo del arpa Porque aquí está la gran princesa chelera Doris Gutiérrez Sube los DJs, sube, revienta Señores, aquí está Doris Gutiérrez Hola, hola, hola Feliz cumpleaños, señora Francisca Feliz cumpleaños, señores Pólito Porque soy provinciana Canto para mis hermanos provincianos Con cariño y amor Para ti, Perú Señores, lo canta Doris Gutiérrez Que yo quiero ser que tiene dueña Si en una de tus tantas leyes Es no coticia que lo ajeno Es no coticia que lo ajeno Como dice Quítame la vida Córtame la vida Ya no quiero llorar Ya no quiero asumir Quítame la vida Córtame la vida Ya no quiero llorar Ya no quiero asumir Arriba, arriba Donde está la gente más chelera Salud, salud, salud Sírvete, sírvete cariño Si no te sirve, ¿para qué sirve? Ay, ay, ay Filmaciones Ready Vamos arriba Porque la gente baila y goza Con la gran princesa chelera Doris Gutiérrez Misalori Ay, Dios mío ¿Por qué permite? Que yo quiero ser que tiene dueña Que si en una de tus tantas leyes Que no codiciarte lo que no Que no codiciarte lo que no Quítame la vida Cuéntame la vida Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Quítame la vida Pero no la chile Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? Si tu amor no es para mí ¿Para qué voy a llorar? Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Así, así, así Señores, vamos San Mateano, San Mateano, San Mateano Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, vueltita, vueltita, vueltita Señores Dani Gutiérrez, para todos ustedes Esa mi amiga, la machelera Arriba, arriba Ella, 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 la flaquita Y gusta la vida, gusta la vida, gusta la vida, mi amor Vamos, Ceci ¿Quién es ahora cuando? Vamos ¿Dónde está la familia Flores? Arriba, familia Flores La familia Flores Vamos, señora Francisca Señora Panchita, feliz cumpleaños Señor Raúl, vamos, arriba Panchito, Panchita Esa movida, esa movida, esa movida Vamos Sí, sí, así, 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 vamos ¿Dónde está Hipólito Flores? Feliz cumpleaños Ahí está mi bailarina Ahí está Señores, qué bonito bailamos Y cintura Vamos, Doris, como bailaba cuando estabas con Genesis Cintura Este lado, este lado Muévete, muévete, muévete Gala, gala Las manos arriba, las manos arriba Esto Las manos arriba, las palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba Arriba Salud, salud Buena Julio Buena Julio Y su amorcito Panchita Vamos ahí Arriba, arriba, arriba Vamos Salud, salud Para la gente bonita ¿Dónde está la bonita familia Chupaca? Arriba los chupaquinos Salud, salud Salud, salud Salud, salud Los guaralinos Los guaralinos Los cajasinos Los cajasinos Los cajasinos, los cicainas Los Guaralinos Y los Persis Salud señores, salud Para todos los cheleros Cantemos Yo quiero que tú me digas Porque te vas Porque te vas Fuerte, fuerte Yo quiero que tú me digas Porque Porque te vas Porque te vas ¿Acaso hay Otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Acaso hay Otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Vamos bailando, bailando, bailando ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Señores, qué bonito cumpleaños De ser a Panchita Flores Hoy día aquí es en Arios La gran Seca Cantina La más chelera La más guaraguara Ella es Doris Gutiérrez Y su alumna Y mi comadrita La que le sigue En los pasos Celeste, celeste Ahora también es aguatera Aunque te cueste Ahora también es aguatera Vaya Te sigue en los pasos Doris Fuerte Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay Otro amor En tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¡Salud, salud! ¿Acaso hay Otro amor En tu vida? ¡Cómo dice! Dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Ya ves ¡Dios ahí! Si es una pena Dentro de mí ¿Quieres marcharte? No sé por qué Yo no sé qué tienes Dentro de mí Por tu cariño Voy a morir ¡Qué rico! Si es una pena Dentro de mí ¿Quieres marcharte? No sé por qué Yo no sé qué tienes Dentro de mí Por tu cariño Voy a morir ¡Vamos! Para el señor Eliseo Salamanca Y toda la gente linda Lo bailamos Lo gozamos Lo tomamos Lo brindamos Así Zapatteadito 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 Salud señores Salud con la cervecita ¡Oyelo! Sigue 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 Vamos arriba Allá al fondo ¿Qué está pasando? Que no bailan al fondo Vamos Vamos Miguelito Gusto a la vida Gusto a la vida Oye Miguel Salud Miguel Oye Miguel Salud Ahí está Miguel Mira cómo va a bailar Miguel Arriba Mira cómo va a bailar Miguel Otro chupajino Igual que tú Doris Guara guara Ay, 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 ay Otro chicaíno Ay, ay, ay Salud, salud Otro guancaíno Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Así, 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 así Eso Ese pasito Ese pasito Ese pasito De costadito De costadito De costadito Chiquito bonito Sigue, sigue Vamos señora Panchita Vamos Panchita Feliz cumpleaños ¿Dónde está Panchita? Oye Pancha Hipólito Flores ¿Dónde está el señor Hipólito? Su papito Su papito Ay, ay, ay Salud, salud La familia Flores Para el chambelán Julio ¿Dónde está Julio? Ya no puede Ya no jala Así nomás son los hombres Seguimos, seguimos Arriba Los vasos Los vasos Los vasos Arriba Salud, salud Salud, mi amor Sírvete, sírvete Salud, salud Si no te sirve ¿Para qué sirves? Y esa juventud ¿Por qué está parado? Caray ¿Qué cosa? Ya no puede moverse El colágeno Falta colágeno Falta colágeno Falta colágeno Vamos ahí Gracias Arriba, arriba Seguimos Vamos, Miguelito Para las chicas solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? Cuando desconocí Me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Y más lloré Pensaba que nunca más iba a llorar Salud Y más lloré Arriba, arriba, arriba Para mi hermanita Joanita del Perú La tunontera Salud, salud Somos las hermanas barraneras Y yo que siempre soñé Y yo que siempre juré Que ya no iba a llorar Por tu amor Y más lloré Oye Y yo no iba a sufrir Por tu amor Y más sufrir Y ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré Como dicen Ya no lloraré Ya no Ya no sufriré Salud Pronto me iré Y te olvidaré Ya no lloraré Ya no lloraré Por tu querer Ya no sufriré Por tu amor Pronto me iré Con el Arturo Con el Guido Ay, ay, ay Con el González Con el Andrés Con el Eloy Con el Domingo Con cualquiera de ellos Sí o no Bailando, bailando Vamos arriba La bonita familia Allá al fondo Arriba los vasos Los vasos Los vasos Los vasos Por qué están al fondo Por qué no vienen Para acá adelante A bailar conmigo A ver Vengan acá adelante A bailar conmigo Sigue, sigue, sigue Que sigue, que sigue Que sigue, que sigue Bailando Tomando, brindando Gozando Bailando Vamos Panchita Panchita Feliz cumpleaños Pancha La bonita familia Aquí Familia Flores Familia Flores ¿Dónde está La familia Flores? Vamos Miguelito ¿Dónde está Ceci? Arriba Ceci Otra chelera Igual que Doris No me hagan La competencia Chicas Ahí está Ceci Vamos Ceci Salud, salud La Ceci La más borracha Me está haciendo La competencia Ay, el anillo ¿Hasta cuándo? Oye Miguel Miguel El anillo ¿Para cuándo? ¡Jeje! ¡Jeje! Arriba los vasos Los vasos Como dicen Ya se marchó Bien se marchó Chicas lindas La basura Que nos engañó Cantemos fuerte Cantemos fuerte Y ya se marchó Y ya se marchó Ya se marchó Mejor 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 Lo matamos fuerte Otro amor vendrá Otro amor será Mejor para mí Mejor para mí Así Así Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos Salud, salud, salud La bonita familia De allá al fondo ¿Dónde están los cheleros? Mis amigas Salud mami Arriba los vacinos La chica de negro La chica de negro Arriba, arriba Pero tan poquito Tomás Mira yo Mira yo Mira yo Lo matamos Loris Y ya se marchó Ya Mejor para mí Mejor para mí ¿Cómo dice? Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Y vamos ahí Ya se fue Ya se fue La basura que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue La basura que me engañó Y ya no quiero verlo más 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 Ya se fue Ya se fue El cuco La basura que me engañó Ya se fue Ya se fue La basura que me engañó El cuco Ya no quiero verlo más 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 Vamos Miguelito Ya se fue La trancita huanca Durancito Miguelito Miguelito ¿Cómo se llama la cuco? ¿Cómo se llama? Para Ceci y Miguel El anillo ¿Para cuándo, Miguel? ¿Para cuándo, Miguel? Eso Salud, salud Baila, baila, Ceci Baila, Ceci Eso, baila Ceci, vamos Ceci Cecilia, vamos Cecilia Baila, Cecilia Y arriba Una vuelticina Salud, salud Una vuelticina Una vuelticina Una vuelticina Una vuelticina Allá al fondo Ya se cansó La chica de negro ¿Quién dijo sentarse? ¿Quién dijo sentarse? Ya no puedes Ya no jalas Ya no puedes Si no puedes Llama a tu hermano Y si no hay hermano Llama al vecino Sí, sí, así Así vamos Miguelito Miguel y Ceci La familia Flores Arriba Futuro matrimonio 2024 Para Francisca Panchita Y Julio Sigue bailando y gozando Buena Andrés Oye Chomquito Muélete, muélete Báínalo Una vuelticina Y otra vuelticina Una vuelticina Y otra vuelticina Una vuelticina Y otra vuelticina Ahí está agua Señores, fuerte la palma Para Doris Gutiérrez La Internacional Chelera La Chacalonera La Seca Candina Más conocida como Acerrí Señores, continuamos